Hola amigo, ¿puedo preguntarle por mi que has estado aquí solo? Ven a jugar conmigo, por cuando me vas a caer. ¿Qué tal de volver a decir? ¿Qué tal de volver a decir? Pero al final, todo el mundo se aleja de mí, porque yo estoy entregando y no quiero jugar más conmigo. ¿De veras? ¿De veras?